Bueno, pues aquí estamos. Yo debo decirles que un poco inconsciente sí que soy. Porque así al paso en el que íbamos a coger el avión me dice José Manuel oye que voy a hacer algo ya... sin terminar la frase para quienes la conozcan dije por supuesto que sí. Porque ¿para qué decir que no? Si es imposible decir que no, lo puede contar Fernando. O sea que, en fin, no se le puede decir que no. Así que yo dije que sí sin saber. Y luego me di cuenta de que era un verdadero privilegio, de que era un honor y de que este trabajo es extraordinario. Imagínense, en 2022 publican el España en su laberinto. Y en 2024 se ven obligados, Fernando tiene que decir que sí a José Manuel supongo, y sacan el terra incognita. Pero el enorme esfuerzo que significa hacer esta obra magna, porque yo lo veo como un conjunto. En el primero, que es el que yo he leído en segundo lugar, abren en canal la historia de España, desde Fernando VII hasta el primer gobierno zapatero. Ya observando en las glosas que van haciendo a toda la historia política, a toda la historia de nuestros conflictos, a todas nuestras guerras civiles, el siglo XIX tan convulso y nuestro siglo XX terrible, ya realizan las glosas necesarias para entender cuál era la amenaza que estaba viniendo a través de la entrada de Sánchez en el poder. Pero es que se ven obligados a hacer un segundo libro, que es otra maravilla, donde abren en canal la historia de Europa, directamente, sin anestesia. Y es extraordinario ver el ascenso de los populistas al poder desde los votos, en lo que José Manuel denomina la técnica de hervir las ranas, yo creo que es, ¿no? Las ranas a fuego lento. Que resulta, en el día a día, va calentándose ese agua, los ciudadanos van perdiendo el sentido de que son ciudadanos y no vasallos, y un día la democracia está muerta. Los dos libros, que forman un conjunto extraordinario, aunque no he leído el resto, que voy a tener que ir leyendo, yo aconsejaría que leyeran primero el del 24 y después leyeran el del 22. Con algunas obras extraordinarias ocurre así. También ocurre así con algunas cosas de Sándor Marey. Yo creo que es mejor leer primero Tierra a Tierra y después leer Memorias de un burgués. Aquí también. Y ahí, yo estaba leyendo y me quedaba fascinada y decía, pero, ¿qué amenos son? Mira que están hablando de algo que es complicado en un momento difícil. Ellos saben, porque tienen la legitimidad personal de la historia, de la experiencia acumulada, saben el riesgo que corremos. Y dan lo mejor que pueden dar. Toda su experiencia, toda su sabiduría y todo el esfuerzo para presentarnos esto, que es prácticamente un manual. Quien quiera hacer política en España en este momento y hacerla con seriedad, tiene un elemento de aprovechamiento extraordinario en el libro. Pero había otra cosa. Y digo, pues qué ameno es. O sea, tiene chispa. Tiene chispa, entiéndanme, dos señores bien, pero con chispa. Moderada, fina, elegante, pero con chispa. Y yo, dándole vueltas. ¿A quién me recuerdan? ¿A quién me recuerdan? ¿A quién me recuerdan? Y dando la vuelta de la página del libro, en un momento aparece un personaje histórico que escribía divinamente, con muchos pecados él, pero divinamente. Y era Romanones. Sí. Romanones, Dios lo tenga en su gloria, a partir del 31 y a partir de los años 40, digamos que encontró la espiritualidad y quiso dejar algo de legado liberal. Y aquí está Cuca. Y escribió sobre Sagasta, sobre Lózaga, sobre un riojano añadido, pegado, los esparteros, y unos cuantos más. Y el hombre tenía mucha gracia. Escribía muy bien. Había tenido muchos pecados. Aparece en el libro. Yo no digo más. Pero, claro, yo termino de leer los dos libros y digo, estos son mucho mejores. Y mira que Romanones escribe bien. Así que yo ahí lo dejo y vamos a empezar ya con la presentación de nuestros autores. José Manuel, ¿por qué de la obra, por qué del título, por qué del acto? Bueno, en primer lugar, déjame dar las gracias a María por su generosía, a Manolo Pimentel, a Nicolás y a ti misma. Yo, que según mi expresidente tengo un ego estratosférico, me ha sorprendido tu presentación. Decía José Ignacio, que recordaba Woody Allen, decía, no me gusta que me halaguen en las presentaciones porque siempre se quedan cortos. Tú te has quedado extraordinariamente larga en lo que has dicho. Bueno, las personas que han hablado delante de nosotros han señalado una cosa. Estamos en mitad de un proceso, tendiendo proceso a una serie de actos encadenados que encaminados a un determinado fin que necesariamente van a producir un cambio de raíz. Hay muchos hechos, ha recordado Nicolás, esto empezó con unos indultos no pedidos, sin mostrar arrepentimiento ni propósito de enmienda, que era lo que decía el catecismo, sin informe del tribunal sentenciador, vino la derogación de la sedición, la dulcificación de la malversación y ahora llegamos a la amnistía. Y la amnistía ya son palabras mayores. Lo anterior podía gustar o no gustar, pero no hay inconstitución. La amnistía es claramente inconstitucional y sobre todo es una amnistía que, como todas las amnistías importantes, coinciden, provocan un cambio de raíz. En el libro recordamos tres amnistías, las tres amnistías más importantes que había en nuestra historia contemporánea. La de el 23 de septiembre de 1939, la de 15 de octubre de 1977 y la que actualmente se están discutiendo en las Cortes. La ley de 23 de septiembre de 1939 es el ejemplo de una amnistía concedida a los vencedores desoyendo a los vencidos. Y tiene, es un texto casi paralelo a la proposición de ley que estamos viendo en las Cortes. Veréis, la ley del 39 declara no delictivos los delitos contra la Constitución, el orden público ejecutados desde el 14 de abril del 31 fecha de la proclamación de la República a 18 de julio del 36 fecha del alzamiento. En personas ya dice, hay dos condiciones. Una, personas cuya ideología coincidiese con el movimiento nacional, lo cual era un milagro porque el movimiento nacional se crea en el 37, pensar que alguien en el 14 de abril del 31 ya profesaba la ideología del movimiento nacional es un notable éxito. Dice, y siempre incluyendo los homicidios que pudieran estimarse como protesta contra el sentido antipatriótico de las organizaciones y gobiernos que con su conducta justificaron el alzamiento. La segunda amnistía es la que hicimos en las Cortes en 1977. Es una iniciativa del Partido Nacionalista Vasco de Hauri, de un diputado que fue en el 36. Y él la resuelve diciendo, la amnistía es un gran acto solemne que perdonará y olvidará todos los crímenes y barbaridades cometidos por los dos bandos de la guerra civil antes de ella en ella y después de ella en nuestros días. Complementa esto un discurso magnífico de Marcelino Camacho sobre la amnistía y unas reflexiones sobre de Santiago Carrillo en el mismo sentido. La amnistía que estamos discutiendo ahora no es la del 77. Es mucho más parecida al 36. Primero, no ha sido apoyada por todos los partidos y segunda, está dirigida a un colectivo determinado significado por su ideología. La proposición de ley exonera toda responsabilidad penal contable y administrativa siempre que hubiese sido cometida en el marco de las dos consultas que fueron auténticos golpes de Estado y por golpe de Estado se entiende intentar alterar la Constitución por un procedimiento no establecido en la Constitución y habla con la intención de reivindicar promover y provocar la setección y la independencia de Cataluña así como los que hubiesen construido la consecución de tales propósitos. La amnistía insisto es un parteaguas en este proceso pero es un paso un paso más en este proceso que necesariamente como ha dicho Nicolás acabará en la balcanización de España como paso previo a la secesión de sus territorios. Lo dice muy bien un paisano vuestro Tegui cuando dice es una paradoja que el gobierno de España tenga que estar sostenido porque queremos irnos de España y le hace una reflexión al actual presidente del gobierno y dice sin vascos ni catalanes independentistas no hay gobierno en el Estado y eso nos ofrece la posibilidad de negociar cosas. ¿Negociar qué? Reproducimos un texto que firmaron todos los pantillos independentistas en el 40 aniversario del golpe de Estado de Tejero. Ese manifiesto negro sobre blanco dice que no había nada que celebrar ese día porque eso no fue un triunfo de la democracia. Dice literalmente lejos de ser un golpe de Estado fallido fue una operación de Estado para reforzar el régimen de 1978. No existirá en España normalidad democrática mientras no se reconozca el derecho a la autodeterminación. Los firmantes son conscientes que a la autodeterminación no cabe en la Constitución. Son conscientes también de que no tienen los votos suficientes para alterar la Constitución y lo que están haciendo es esta operación de taxidermia de coger las instituciones vaciarlas rellenarlas de un contenido diferente y cosarlas. Las instituciones parecen ser las anteriores pero son completamente distintas. Es una carcoma del sistema que va debilitando vaciando de contenido la institución hasta que llegue el momento de proceder a esta transformación del Estado. Y hablaba Nicolás que citamos a Mussolini y nos lo citamos en balde Mussolini llega al gobierno teniendo 35 diputados fascistas no haya más la Cámara le otorga plenos poderes y durante tres años está gobernando en un régimen aparentemente constitucional. La Constitución no se toca los partidos políticos no se derogan la ley de prensa no se cercena pero va erosionando desde dentro y cuando se encuentra con un problema insoluble que es el asesinato de Matteotti por decreto establece el régimen totalitario el partido único del régimen fascista. Y esa es la observación y hablabas de la rana ¿por qué la rana? La rana si la metes en un caldero de agua hirviendo salta y se salva si la metes en un caldero de agua fría y vas calentando poco a poco muere asfixiada y eso es el grito que nosotros queremos hacer con este libro. Fernando. Bueno, primero reitero las gracias a todos los que ha citado José Manuel y lo que sí te quería decir es que yo no rechazo tus halagos porque eso lo decía otro autor también el que rechazo un halagos porque está esperando dos. Bueno, nuestro libro tiene un subtítulo que es El asedio a la democracia y realmente lo que nosotros planteamos es que estamos viviendo tres desafíos a la vez. El primero de todos es lo que llamamos también la demolición del espíritu de la transición. ¿Cuál era el espíritu de la transición? Pues era fundamentalmente la concordia, la tolerancia, el respeto al contrario, el considerar que el contrario es un rival político pero no un enemigo y eso es lo que ha inspirado la constitución del 78 y toda la época que hemos vivido hasta hace muy poco. Hoy estamos viviendo una situación completamente contraria, una situación de crispación, de enfrentamiento, de polarización que desgraciadamente no es una cosa espontánea, no viene de abajo arriba, forma parte de un proyecto, un proyecto político deliberado que ahora se está plasmando y que se ha plasmado de una forma absolutamente explícita en las elecciones de julio del año pasado que es deslegitimizar al contrario. ¿Cómo se hace? Pues bueno, buscando la legitimidad no en la transición, no en la constitución, sino en la segunda república. Entonces, yo, la izquierda, soy el heredero de la segunda república, de la democracia y la legalidad y los otros son los herederos del franquismo y por tanto los otros no están legitimados moralmente para gobernar. Bueno, eso conduce a un planteamiento perverso que es no hay nada peor para el país que el que gobierne la oposición. Si no hay nada peor que el que gobierne el otro, eso significa que cualquier cosa que yo haga está justificado. Tiene lógica, es aceptable porque estoy evitando el mal mayor que puede sufrir el país. Bueno, eso realmente es lisa y llanamente negar la democracia porque la democracia por definición implica la alternancia. Ustedes recuerdan que Popper decía que la democracia no es un sistema para elegir al mejor gobernante, ya nos gustaría. Es un sistema para librarse de un gobernante sin derramamiento de sangre. Bueno, sin ponernos tan dramáticos, lo que hace la democracia es sacralizar la alternancia y si no aceptas la alternancia no eres un demócrata. Ese es el gran desafío que está detrás de lo que estamos viviendo. Y en el caso de la España actual se nos han juntado dos desafíos más. Uno es la aparición de un populismo de extrema izquierda que se ya directamente quiere acabar con el régimen nacido en la constitución de 78 y sustituirlo por algo que no sabemos exactamente lo que es, una cosa muy confusa, básicamente no democrática, una especie de república plurinacional de corte chavista. Y luego un tercer desafío es el independentismo que ha aprovechado la situación para forzar una secesión que ni siquiera cuenta con la mayoría de la colectividad o del pueblo catalán. Es decir, que realmente nos estamos encontrando con un triple desafío en un momento y por eso el libro se titula El asedio a la democracia. Siguiendo en el hilo de lo que acabas de comentar, hay un personaje político que tiene que ver con una tradición política nefasta. Arnaldo Tegui es un estratega sin escrúpulos pero un gran estratega que necesita tumbar el régimen constitucional para de esa manera tener razón en haber seguido asesinando durante la democracia. El estímulo del horror del mal cometido de una manera tan intensa es un estímulo que lleva y vosotros lo citáis extraordinariamente en el libro en la declaración de Yotxa a ser de alguna manera los ideólogos de todo el resto del grupo que va a montar la gran operación que va a facilitar la gran operación del primer gobierno de Sánchez. Pero hay además de esto está la cuestión de la deslealtad de los nacionalistas que no mataron del secesionismo anterior a la fase en que estamos viviendo vosotros hacéis un recorrido también histórico por la declaración de esta constitución después de revisar en vuestros dos trabajos aparecen todas las constituciones desde 1812 con sus problemas con sus debilidades es extraordinario como lo hacéis porque es además ameno y aparece la constitución del 78 la constitución de compromiso que quiere acoger a todos que quiere ser generosa que lo único que pide es convivir y ser liberales en el sentido de la tolerancia al que piensa distinto ver el pluralismo ideológico como algo positivo los nacionalistas han sido desleales ya desde los primeros compases pues vamos realmente han sido desleales desde el minuto uno eso vamos tanto los nacionalistas independentistas vascos como los catalanes los vascos tú y yo somos de allí los dos hemos sufrido en distinto grado pero el terrorismo y los catalanes de forma más solapada ahora son los que nos preocupan pero los otros están ahí también alertas y desde luego detrás de uno siempre vienen otros parece como si se fueran turnando bueno en el pasado hasta este momento realmente el nacionalismo me refiero al nacionalismo catalán lo iba haciendo poco a poco era un proceso lento con paciencia ir poco a poco limando competencias del Estado aprovechando cada momento para ir aumentando las competencias propias y aumentando las estructuras de Estado en catalán se llamaba Jordi Puyol Fair País Jordi Puyol fue español del año el año 85 hace falta tener ojo para nombrarle y de todas formas por eso digo el objetivo era el mismo era ahora paciencia después independencia o sea nunca lo ocultaron bueno ¿qué es lo que ha pasado ahora? ¿por qué ha cambiado esto? ¿por qué han dejado esa vía progresiva de vaciamiento del Estado y ahora de repente se plantea un desafío frontal? bueno han pasado básicamente dos cosas una la crisis del 2008 Artur Mas y Convergencia se asustan de la reacción ciudadana ante los recortes y deciden buscar el culpable en otro sitio ¿quién es el culpable? España España nos roba y como España nos roba Cataluña no tiene los recursos si somos independientes los tendremos eso es el paso fundamental y luego han aprovechado el momento cosa que han hecho siempre los separatistas catalanes es decir en el 31 en el 34 y en el 36 aprovechan que España está inmersa en una grave crisis económica y que el gobierno está centrado en resolver la crisis económica y no reacciona quizá con la suficiente energía y ahora aprovechan el que se han encontrado en una situación que nunca pudieron soñar y es que tienen la llave del gobierno de España y se han encontrado con un presidente del gobierno que está dispuesto a ceder lo que haga falta por conservar el poder pero realmente el episodio de deslealtad ha sido permanente a lo largo del tiempo y ahora nos queda por supuesto la traca final que es el referéndum y un referéndum va a haber lo decía Nicolás y nosotros yo por lo menos comparto plenamente ese criterio no un referéndum de autodeterminación porque realmente si se aprueba tal y como se establece lo que es un referéndum de ese tipo eso significa que estamos aceptando el derecho de autodeterminarse cosa que no es posible constitucionalmente pero algún tipo de referéndum va a haber y esa es la traca final sí bueno he de decirles a todos ustedes que además de todo lo que ya hemos dicho de estos dos libros hay que tener en cuenta que se hace una historia de nuestros conflictos políticos con las losas que tienen que ver con lo que nos importa en el momento actual y los elementos de historia económica son claves en el trazado de la obra así que en fin están perdiendo el tiempo si no van corriendo a empezar a leerlo José Manuel dime pregúntame te voy a decir una cosa primero hay un autor un chaval joven que hace unas cosas muy graciosas que hace una sátira de un poeta y dice me consulto todas las mañanas porque necesito una voz experta yo quisiera que añadieras algo a lo que acaba de decir tu compañero pues mira voy a añadir tres cosas una primera que posiblemente Fernando y yo con estos dos libros que tanto te han gustado somos presumiblemente delincuentes si se leen los dos libros se ve que nosotros decimos que en contra de la opinión generalizada la segunda república fue una catástrofe segunda república empieza con una declaración de hazaña que dice la república será de izquierdas o no será con lo cual deja fuera a la mitad de España el presidente de la comisión constitucional Jiménez de Asúa la constitución es de izquierdas la derecha estaba deslegitimada que es lo que Fernando intenta decir que se está produciendo ahora tan deslegitimada que cuando la CEDA gana las elecciones no mete ministros en el gobierno para no provocar una reacción violenta cuando lo hacen en el 34 con 3 se produce un golpe de estado en Asturias en País Vasco y en Cataluña decir que un régimen que en 5 años tuvo 6 golpes de estado Sanjurjo el 34 el 36 y 3 anarquistas terminan una guerra civil y una dictadura es un éxito me parece una licencia literaria importante segundo la transición fue posible porque estuvo pilotada lo ha apuntado Nicolás por dos partidos de centro un partido de centro derecha y un partido de centro izquierdo centro derecha la unión de centro democrático el centro izquierdo de la Felipe González que se había hecho con las riendas del partido en Sirene había renunciado al marxismo y entre el modelo Mitterrand y el modelo alemán coge el modelo alemán esa es la enmienda a la totalidad que ha hecho Sánchez en su propio partido otra operación de taxidermi pero yendo a lo que me estaba contando si es verdad que los nacionalistas fueron desleales quebraron la confianza de los que habíamos creído en ellos no siempre lo hicieron de forma clara como ha señalado pero lo hicieron pero hay otro tema no son ellos los únicos responsables de lo que está pasando juntaba Nicolás al partido socialista y al partido socialista de Cataluña en concreto que creo que es el gran culpable de lo que ha pasado cuando viene Tarradillas una de las operaciones más bonitas de la transición la otra fue el reconocimiento del partido comunista él entra dice los catalanes queremos ser la vanguardia del bienestar de la prosperidad y de la libertad de todos los pueblos de España la aprobación de la constitución y de los estatutos nos permitió creer que eso era así tomo un discurso de Suárez en la toma de posición de Tarradillas dice Cataluña está hoy de fiesta Cataluña ha recuperado su institución más genuina la Generalitat dice por primera vez en siglos el gobierno de la monarquía y Cataluña han resuelto sus problemas sin violencia sin actos previos sin planteamientos que no puedan ser aceptados por otro y les creímos y no era verdad Boadilla lo denuncia muy bien en el tema de la educación en estas estructuras de Estado que permitían hacer eso es verdad que el salto y hay una frase que recuerdo en el debate constituyente Sivrana que era un amigo de Pujol le dice Jordi no hay que confundir la estrategia con la táctica y la estrategia el objetivo último es la independencia ¿tú dónde estás? y no hubo respuesta a partir de ahí se produce todo lo que ha contado Fernando Villazo plantean al gobierno en el que yo estaba un pacto fiscal sabiendo que no cabía en la constitución para plantear una excusa de romper de romper puentes pero eso viene precedido por una actuación del PSD que es la que legitima esto para mí el momento clave de ruptura es el pacto de Tiner Maragall un socialista tiene la sensación la tuvo siempre de que habiendo sido los socialistas con reventos a la cabeza los que habían protagonizado la transición habían sido preteridos por Jordi Pujol que era la cuarta fuerza y eso lo achacan a que no forman parte de la comunidad nacional que no son suficientemente nacionalistas y plantean un estatuto que tiene muchas de las cosas que están en el llamado acuerdo de Bruselas Cataluña pasa de nacional a la nación para afirmar ese hecho singular el catalán es la lengua preferente asume todas las competencias de la administración las relaciones entre la administración catalana y la administración española son bilaterales como si se tratase de estados separados y finalmente reclama una agencia propia todo eso está en el acuerdo que han firmado en Bruselas el enviado de Sánchez y Puigdemont y Montilla el PSC da un giro del sector más catalanista y más burgués pasa al sector a los coroneles a los sectores más españolistas y más obreros pero Montilla vuelve a caer en la tentación es que después de la sentencia del estatuto se pasea detrás de una pancarta que somos una nación nosotros nosotros decidirán y por si no lo habíamos entendido dice el tribunal constitucional no tiene ninguna legitimidad para anular una declaración del pueblo catalán cosa que luego hace hace torre y aquí estamos yo no creo que vaya a haber un referéndum de uterminación creo que eso es la única verdad que ha dicho Sánchez en los últimos 20 años yo creo que la fórmula va a ser una operación maracal bis una modificación del estatuto que recoja las siguientes reivindicaciones el reconocimiento de la nación catalana seguirá el reconocimiento de la nación vasca su legitimación viene y se habla de 1714 de los decretos de nueva planta se establecerá el catalán como legua única se establecerá una bilateral bilateral en materia de administración además de asumir vía 152 todas las que queden pendientes y se establecerá una hacienda propia es decir un pacto fiscal y un pacto político ¿por qué? porque yo creo que no les interesa la independencia yo creo que la soberanía nominal de España les conviene para mantenerse en la Unión Europea y el acceso al Banco Central entre otras cosas pero de España no va a quedar más que Zara porque no les molesta el nombre y a lo mejor una bandera en la durana de porco y el corte inglés el corte inglés tampoco les molesta el nombre me has leído el pensamiento bien bueno esto estas dinámicas que están analizadas en el libro porque para poder hacer estrategia política necesitamos conocer las dinámicas no para para hacer ejercicios de adiminación sino para poder saber cómo podemos revertir esa dinámica que podría llevar a una situación muy inestable que ni tan siquiera tendría que llamarse confederación pero que estuviera absolutamente rota la sustancia de lo que es una nación de lo que son los controles los controles administrativos y del poder que impiden que la corrupción aflore de una manera no por supuesto harán un consejo del poder judicial la justicia terminará en el TSJ salvo el recurso por unificación de doctrina y las leyes autonómicas no dejarán en menor margen para la intervención de la legislación estatal con instituciones muy débiles con una planta jurisdiccional separada en pequeñas facciones tendríamos muchas posibilidades de que los populismos imposibilitaran cualquier operación de prosperidad para las siguientes generaciones y es por eso es por eso por lo que estos dos autores hacen ese trabajo extraordinario para explicarnos con mucha lucidez y de manera muy descarnada en qué situación nos encontramos y además con los enunciados de tal manera que quien necesite tener la documentación la tiene ya está todo en los libros prácticamente contenido hay de todas maneras toda la operación de populismo toda la operación de vamos a cocer las ranas y vamos a convertir a los ciudadanos en vasallos la contáis en el libro de una manera bastante clara yo creo que es interesante que diéramos dos o tres rasgos los que os parezcan más importantes bueno yo voy a hacer referencia a otro libro que está escrito por los profesores eméritos que se llama España una democracia menguante empieza con una cita de Araceli Mangas que voy a leer literalmente dice el refinamiento golpista de Polonia a Hungría es el modelo seguido por el gobierno populista de Sánchez apoderarse poco a poco de todos los poderes del Estado retorciendo o violando de lleno la constitución primer vaciamiento de la constitución se produce por la invasión del poder ejecutivo en el legislador por el uso y abuso del decreto ley que la constitución considera un recurso excepcional y que sea constituido en el procedimiento normal de legislar los números en este caso son realmente llamativos desde 2016 hasta 2021 se quitaron 126 decretos leyes y solo 69 leyes la mayoría de los cuales no era más que la conversión en leyes de decretos convalidados choca que el decreto ley sirve como para amparar todo yo he cogido tres ejemplos el decreto de ahorro energético que dedica 5 de las 50 páginas al ahorro energético y el resto son medidas que no tienen absolutamente nada de tener como el abono transporte o las becas para estudiantes el decreto ley denominado antisequía que fue aprobado justo antes de las elecciones autonómicas que el partido popular ganó incluye en un título de antisequía rebajas para los jóvenes en interraíl trenes y autobuses y ya el colmo de la imaginación es el decreto del COVID que es aprovechado para incluir a Pablo Iglesias en la comisión delegada para asuntos de inteligencia de los que depende el CNE la segunda de las grandes vías es que cuando el decreto ley no es satisfactorio acuden a la proposición de ley que la presentan los grupos ¿para qué? para eludir los informes preceptivos que no vinculantes de aquellos órganos que la constitución ha establecido para vigilar la separación de poderes y garantizar la seguridad jurídica la ley el sí es sí es un ejemplo claro de esto y la ley de amnistía que es un cambio legislativo y es lo mismo en el tema el segundo aspecto es la ocupación por militantes de de carní de obediencia de vida obediencia a busqued cadáver en como nos enseñaban en los jesuitas de notables militantes sánchez nombra fiscal general del estado a dolores delgado ex ministra de justicia ex militante de carnet la cual devuelve el favor parando rechazando 19 querellas contra la gestión de la pandemia por cierto que el tribunal constitucional declaró inconstitucionales los dos estados de alarma cuando ella admite nombra a su mano derecha Germán Germán Ortiz que le corresponde nombrándole a ella fiscal de memoria democrática en contra de un informe del consejo del poder del consejo de los fiscales que le acusa de desviación de poder las actuaciones del fiscal hasta ahora es decir la aparición del caso Coldo después de unas elecciones no deja de ser llamativo pero lo más grave para mí es el tribunal constitucional porque insisto creo que la gran operación jurídica en Ciernes es un estatuto de autonomía refrendado por el pueblo catalán y que recurrido como será ante el tribunal constitucional me temo muy mucho que sea avalada por el tribunal constitucional y aquí Europa no tiene nada que decir si lo tiene que decir en la amnistía en el tema de la malversación porque a los contribuyentes nos gusta que se juegue con su dinero en el tema de la alta traición por el tema de Rusia y en el tema del terrorismo pero insisto un tribunal un estatuto que sea declarado constitucional difícilmente puede tener acceso al tribunal de justicia de la Unión Europea y aquí ha habido cosas muy notables en julio de 2022 el gobierno intenta aprovechar la ley de reforma del código penal para introducir varias reformas en la ley orgánica del poder judicial y en la propia del tribunal constitucional y quiere hacer varias cosas reducir la mayoría para favorecer que los que apoyan al gobierno no tuviesen contrapeso acusar de prevaricación a los miembros del consejo que se opusiesen a este nombramiento y eliminar el examen previo de idoneidad de los nuevos magistrados claro esto es un flatus voci porque si se suprime la idoneidad pues tenemos los dirigentes que ponemos que tenemos fin que que pasa con esto que hay una reacción cuando se le paran estas cosas el presidente tiene una frase el presidente del gobierno que es para esculpirla en mármol dice estamos ante un intento de atropellar de atropellar la democracia no solo de la derecha política sino de la judicial jaleada por la mediática y eso no es aceptable su presidente de la comisión de justicia Felipe Sicilia todavía es más claro más contundente no le gusta que se anule este intento de atropello de la legislación y dijo hace 41 años la derecha quiso parar la democracia lo hizo con tricornios hoy ha querido hacerlo con togas sánchez al final gana la partida elige dos magistrados uno de ellos ex ministro otra ex directora general del ministerio de la presidencia y eligen presidente aconde pumpido la celeridad del tribunal constitucional en aprobar todo lo que era un obstáculo para el gobierno es notable en apenas semanas resuelve el recurso contra la ley del aborto el recurso contra la ley de educación de celado el recurso contra la eutanasia las fórmulas de juramento extravagante que la presidenta del congreso había tolerado y la reforma del consejo del poder judicial con la amnistía da un paso más con esto termino bien los gobiernos populistas más dañosos tienen algunos elementos que se repiten está por una parte el victimismo está la manipulación de la historia has hablado tú de esa utilización de la segunda república no como fue sino como interesa que sea para deslegitimar al resto de los actores políticos o sea para de facto intentar imposibilitar otras voces o sea intentar limitar el pluralismo político real y la libertad de conciencia real el victimismo el acoso a la independencia judicial lo has citado está también la ocupación del estado que más quiere señalar jernando bueno la lista de la colonización de las instituciones es tan larga que realmente terminaríamos antes diciendo cuáles no lo están ya no bueno de esto hay dos cosas que son dos o tres cosas son gravísimas una ya lo ha apuntado José Manuel es digamos el nivel de la gente que ocupa esos puestos y otra es la forma absolutamente bueno desvergonzada en que se nombran sin siquiera cubrir las formas bueno esto tiene un efecto realmente muy dañino en la democracia porque transmite a los ciudadanos la imagen de que las instituciones son un botín un botín del vencedor y que bueno realmente esas instituciones están al servicio no del estado sino del gobierno y luego hay una segunda consecuencia gravísima que es que otorgan al presidente del gobierno un poder desproporcionado que está muy muy alejado del espíritu de la constitución pensemos si esto llega hasta su final lo que significa que un gobierno controle la fiscalía la agencia tributaria y los tribunales o sea es aterrador bueno y realmente bueno esto no es solamente una cuestión de ventajismo político si yo puedo lo hago y además así refuerzo mi poder hay un fondo populista en esta historia y el fondo populista es el concepto de que la democracia está por encima de la ley y que la democracia está en el congreso es decir el congreso es el pueblo español luego el congreso es soberano luego con una mayoría absoluta la mitad más uno yo puedo hacer lo que quiera y las instituciones se tienen que someter porque esa es la voluntad nacional bueno esto es radicalmente falso el artículo primero de la constitución lo leo para no equivocarme dice la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del estado los poderes son tres no es uno son tres legislativo judicial y ejecutivo y el poder legislativo son dos cámaras no una es el congreso y el senado y eso que significa que son tres poderes que emanan de la soberanía del pueblo español no del congreso eso significa que el congreso está sometido a la ley todos los poderes están sometidos a la ley el congreso incluido no puede hacer nada lanzándose la ley no es verdad que la democracia esté por encima de la ley eso lo decía Kim Torras en una entrevista con el periodista Alcina realmente terrorífica pero es que también se ha repetido en otras instancias próximas al gobierno que los jueces no se pueden oponer a la voluntad popular y es que no es así no puede haber democracia sin ley puede haber democracia formal hay elecciones pero es que a elecciones hay también en Rusia hay también en Venezuela y no creo que digamos que son democracias la democracia y el Estado de Derecho en una democracia constitucional liberal en el estilo europeo son indisolubles sin Estado de Derecho no hay democracia entonces este es el fondo populista que nosotros pensamos que late detrás de esa invasión de esa colonización de las instituciones si habría que decir también hay un escritor muy famoso que indicó en su día el número de malhechores no autoriza el crimen por eso los derechos de las minorías aparecen en nuestro sistema constitucional y por supuesto en los tratados de la Unión antes de pasar a la última pregunta y perdón el catarro porque nos estamos yendo un poco de tiempo creo un pequeño un pequeño juego porque es que la parte final es mucho más optimista o sea vienen hasta con respuestas mira que es difícil nuestro país y tienen respuestas extraordinarias pero para acercarnos a ello yo quiero preguntar es muy breve en política democrática adversarios o enemigos la política democrática es adversarios adversarios ¿Galdós o Clarín? Uy qué pregunta depende que Galdós probablemente Galdós pero era muy largo según qué horas Felipe González o Zapatero por favor Dios era fácil son especies animales si esto fuera un concurso habíamos ganado el coche ¿Unamuno o Machado? Unamuno sí vale bien ¿hace falta un Silvela para la España del siglo XXI? hace falta un Canalejas vale y un Sagasta también hombre pueden ser los dos vale en uno o en varios hombre es bueno es bueno que estén en los dos sitios yo creo que un carro necesita dos ruedas y ahora tenemos una averiada y eso es lo que hay que arreglar y Pedro Sánchez se ha convertido en lo que era Isabel II en el obstáculo tradicional sólo cuando Sánchez desaparezca el Partido Socialista Obrero Español que es absolutamente necesario para la gobernabilidad podrá regenerarse volver a lo que fue un partido que cree en la socialdemocracia los principios de igualdad y solidaria que son los contrarios de los que está aplicando con privilegios y desigualdades es que Pedro Sánchez perdón y termino con esto estaba cuando os veía es un un personaje un presidente muy fuerte hacia adentro tiene un control absoluto del aparato y no hablo por tanto cambio mientras no desaparezca pero es un personaje extraordinariamente fuera porque depende de los demás depende de lo que le digan en concreto sus socios y esto me recuerda te lo he contado a ti alguna vez a mí me gusta mucho México ¿no? contan que los de dentro los puentes de turno uno le dice el presidente pregunta ¿qué hora es? dice la que usted quiera señor presidente eso es fuerte pero hacia afuera no lo era en aquella época calle ponía presidentes en el palacio de Chapultepec y entonces en el palacio presidencial había un cartel que decía aquí vive el presidente el que manda vive enfrente bien además de ser entusiastas y optimistas como lo son precisamente el capítulo octavo no nos van a dejar no no bueno 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 el capítulo octavo tiene que ver también mucho con el título octavo de nuestra constitución es el que hacemos o sea no dicen el que hacer de Lenin obviamente sino el que hacemos que me parece muchísimo más interesante es inclusivo es colectivo está apelando a todos nosotros que podemos hacer cada uno de nosotros ellos hacen muchísimo con lo que han hecho en esta obra yo cuando hablé con ellos la primera vez que hablé con los dos les dije que tenían que hacer la tercera parte bueno como se pusieron hoy ya creo que tengo convencido a Fernando de un opúsculo cortito ya te vas a enterar José Manuel bien desalojamos al sanchismo y brevemente qué es lo que proponéis bueno nosotros pensamos que no basta con decir vaya a ser señor Sánchez el destrozo y el deterioro es tan grande y la convivencia se ha debilitado tanto que realmente al país hay que ofrecerle algo más hay que ofrecerle un programa de gobierno un pacto de estado y eso debiera tener tres partes que es lo que planteamos en el libro bueno primero y ya lo ha apuntado José Manuel realmente tenemos que volver a recuperar el espíritu de la transición es decir volver otra vez al sosiego a acabar con la crispación con la polarización con el enfrentamiento y buscar un acuerdo con el nuevo partido socialista no se trata por supuesto de renunciar a programas cada partido tiene su programa y su objetivo pero hay unas verdades básicas unos principios básicos que era lo que Canova ha llamado las verdades madre que son la lealtad constitucional la separación de poderes la neutralidad de las instituciones la unidad de España el respeto de la ley en lo cual se tienen que poner de acuerdo las principales fuerzas políticas porque todos los países que han seguido ese camino han tenido estabilidad Inglaterra tiene estabilidad política desde 1660 que se dice pronto Holanda más o menos desde la misma época Estados Unidos desde 1865 desde el final de la guerra de secesión no hay ninguna razón para que España no tenga esa misma estabilidad y la hemos tenido ya en dos periodos de la historia en la restauración y en la transición por tanto esa es la primera base de cualquier programa futuro recuperar el espíritu de la concordia y de la relación no digo amistosa porque los partidos lógicamente luchan entre ellos pero sí civilizada entre el centro derecha y el centro izquierda la segunda es las instituciones no basta con volver a la normalidad porque lo que ha pasado o lo que está pasando puede volver a pasar en el futuro nadie nos garantiza que dentro de unos años otro presidente con mayoría absoluta haga lo mismo entonces hay que blindar las instituciones y desgraciadamente no se blindan con leyes ni siquiera leyes orgánicas porque las leyes las suprime o las modifica otra ley habría que hacer una reforma constitucional bueno esto son palabras mayores lo sabemos si me permiten un chascarrillo un amigo mío decía que la constitución hay que reformarla del mismo modo que hacen el amor los erizos con muchísimo cuidado bueno efectivamente lo que hace falta es un consenso un acuerdo entre las principales fuerzas y un amplio respaldo ciudadano pero eso es factible y en todo caso si de verdad queremos proteger las instituciones eso en algún momento habrá que plantearlo y luego la tercera pata sería cerrar el modelo autonómico aclarar las competencias dejar claras que competencias son del Estado y cuáles de las comunidades autónomas impedir el mercadeo eso no elimina el independentismo pero si reduce el margen de maniobra para el chantaje al Estado y dentro de esa parte evidentemente la más importante es el pacto en materia fiscal de eso no voy a hablar porque entonces ustedes no compran el libro pero desde luego ahí explicamos porque además eso está perfectamente estudiado no por nosotros sino por más gente cómo se puede cerrar el modelo autonómico entonces esas tres cosas son la clave del futuro y son lo que debemos ofrecer a los españoles como alternativa porque no basta con echar o cambiar el gobierno que esa es la condición necesaria pero no suficiente yo termino vuelvo a la transición dos partidos centro derecha centro izquierda que se entiendan en lo fundamental segundo las tres reglas que hicieron posible la transición el principio de legalidad de la ley a la ley el consenso en las cuestiones fundamentales y la prudencia de no poner encima de la mesa cuestiones que no pueden ser aceptadas por el otro y llegar en términos económicos a unos acuerdos de la Monclo que nos permitan salir de la situación en la que estamos los países avanzan por la productividad la productividad española en los últimos años aumenta un 0,3 la de la Unión Europea un 0,9 y en materia de renta per cápita hemos perdido casi 16 años y hay un índice que se llama el índice de malestar de Ocum que es inflación más que desempleo que es el más alto de la Unión Europea y que ha aumentado un 50% desde que Sánchez está en la Moncloa yo cuando digo que la economía va con un tiro digo pero ¿qué clase de ambición tiene este gobierno para su país? y yo creo que al final lo que tendríamos que volver es a Cádiz al artículo 6 que dice el amor a la patria es una de las principales obligaciones de los españoles que además deberán ser justos y benéficos pues justos y benéficos son ellos y yo les diré ya para terminar el bardo y parraguirre decía en euskera Emanta Sabalsasu que es pues extiendan ustedes este mensaje demos las gracias a estos hombres justos benéficos esforzados entusiastas optimistas y llenos de ideas pues vamos a necesitar más Marías Delfino aplausos 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 conmigo conmigo